Una mujer erótica ando buscando por ahí Que sepa hacer el amor con una inmensa pasión y diferentes maneras Una mujer erótica le andan diciendo por ahí Pero a ella no le importa que le critiquen sus maneras Reconoce que es una fiera Mujer erótica que me lleva a la cima de la gloria Que cuando hagamos el amor hacemos historia Noche tras noche es un capítulo distinto Mujer erótica que al despertar continuamos nuestra locura Bajo el sudor que nos arropa nuestra furia Esa mujer ha llenado mi nación Una mujer como tú es la que quiero yo Una mujer como tú la he buscado toda una vida Una mujer como tú es la que quiero yo Tienes todito lo bello que Dios hizo lindo en una mujer Una mujer como tú es la que quiero yo Ando buscando cariño y pura felicidad Una mujer como tú es la que quiero yo Ay, tanto que la quiero que me desespero si no hacemos el amor Y tú no es la que quiero yo Y ya te quiero yo Y ya to ¿qué quieres tú? Y ya te quiero yo 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 Una mujer como tú, es la que quiero yo Y hacerla más ardiente de las historias, con tu juego y pasión Una mujer como tú, es la que quiero yo Es rótica, sencillamente rótica Música Una mujer como tú, es la que quiero yo Amarcaré tu cuerpo con el jinete loco, ven y dame tu amor Una mujer como tú, es la que quiero yo Quiero pasión hacia el loco, darte mi fuego, lo quiero todo de ti Una mujer como tú, es la que quiero yo Una mujer como tú, la he buscando toda una vida Música 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 Música